Como la flor, como la flor, con tanto amor, tanto amor, me diste tú. Oigan, es que el momento... Qué bueno que no cantas, bueno. No, sí, que tanto bueno. Qué bueno que no cantas, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo muchos éxitos en teatro musical. Oigan, no, es que quiero que empecemos a hablar de la vida de la gran reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, una vida llena de secretos que salieron a la luz a raíz de su muerte, ¿o no? Exactamente, pero desde que, mira, nació, creció y dijo, yo quiero ser cantante, no quiero ser cantante. Su papá ahí estaba, yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, pero ella no quería cantar en español, ¿eh? Exacto. No, decía, no, mejor en inglés, porque los que trabajaron con ella desde el principio decían que tenía una voz como la de Whitney Houston, Selena Quintanilla, por ahí. Oye, pero finalmente también ella fue una mujer que toda su vida vivió en los Estados Unidos. Exactamente. Con sangre mexicana y todo, pero que toda la vida vivió en los Estados Unidos. Y que ya tenía esta ben artística porque su papá era cantante, vocalista de un grupo muy famoso, el pasado, que se llamaba Los Dinos, ¿correcto? Oye, la película también, la historia maravillosa. Exactamente, con la famosísima J-Lo, donde se hizo famosa J-Lo, ¿se acuerdan? Sí, oye, una mujer que finalmente, como bien lo dices, era como el rey Midas. Ella generó muchísimo dinero a su alrededor, en México la conocimos algunos, lo digo a título personal, después de su muerte, pero inclusive después de su muerte también tocó la vida de J-Lo. Exactamente, en el norte del país era un poco más conocida que aquí en la Ciudad de México, pero aquí, más que nada, ya cuando se murió, la conocimos un poco más. ¿Vamos a ver la verdad oculta? A ver, a ver. Vamos a ver la verdad oculta de Selena Tercer. ¡Muy bien, morazos! ¡Muy bien, morazos! Ya tenía su propio grupo, Los Dinos. Fue a la edad de nueve años cuando su padre se dio cuenta del talento que poseía Selena y de inmediato decidió formar el grupo Selena y Los Dinos, donde también estarían su hermano, su sede Abraham Quintanilla III. Su principal problema fue el idioma, pues no estaba acostumbrada a hablar español. Siendo una niña, Selena tuvo que dejar la escuela para dedicarse de lleno a la música y más adelante estudiaba Administración de Empresas. Durante mucho tiempo se dijo que su papá ejercía en ella una presión y explotación y al parecer hasta fue denunciado ante la Agencia de Educación del Estado de Texas. Lo que pasa es que detrás de Los Dinos siempre hay historias de... casi siempre hay una historia de explotación. Ahí tenemos el caso de Luis Miguel. Tenemos muchísimos otros casos que el papá o la mamá... No es que yo quería ser como ella, nada. Lo sabes, explotando. Estaba demasiado sola y demasiado cuidada y demasiado amenazada, tal vez es la palabra. Y por eso terminó así, porque no hubo una mamá cercana de, oye, mi hija, o un papá, ¿no? Que al que no le temiera, el señor Quintanilla, hay que temerle. Son esos papás los que construyeron esas figuras. O sea, si Abraham Quintanilla no hubiera empujado a su hija, como lo vemos en la película y es la historia que tenemos más cercana a la realidad, pues quizás nos habríamos perdido también de Selena, ¿no? A finales de la década de los 80, Selena ya se consagraba como la mejor cantante de música tejana Y para entrar al mercado mexicano, habrá que dominar mejor el idioma. Pero Selena quería cantar realmente temas en español. No quería cantar y se rumoraba muy fuerte que no le gustaban las canciones en español y las cumbias y el Tex-Mex. Tú escuchas a Selena en inglés y es otra cosa, ¿eh? Es una Whitney Houston, es una Celine Dion, es otra cosa, que eso es lo que ella realmente quería cantar. Pese a esto, Selena entró a México en una época donde la música grupera era considerada de bajo nivel. No podías traer un cassette de los Tigres del Norte porque eras naco. No podías traer a Bronco porque eras naco. No podías traer a los Teneres porque eras naquísimo. Era para un nivel socioeconómico bajo, entonces tú le ponías a los chavitos, entre comillas, a los niños, bien, ese tipo de música, pues decían, qué naco es, qué mugroso. O sea, como que hasta se burlaban de esto cuando es la música del pueblo, y es la música que nos gusta al pueblo, ¿no? Felizmente casada con su guitarrista, Cris Pérez, Selena disfrutaba del éxito en la cúspide de su carrera y sus temas sonaban en la radio en todo México y Estados Unidos. En nuestra próxima entrega conoceremos mitos y realidades que envuelven a la cantante tras su muerte. Uno de ellos es que tenía de amante un médico de nombre Ricardo Martínez, con quien tenía aplanado fugarse a Brasil. Ella sufría. Yo la vi llorar muchas veces. ¿Qué fue? ¿Qué fue de Yolanda? Sigue presa. Sigue presa. Presa. Ya tiene más de 20 años. Yolanda Saldívar. Qué bueno. La asesina de Selena. Pues qué bueno. Qué gran trabajo periodístico, de verdad, y gracias a todos los colaboradores y todas las personas que han sido parte de esta verdad oculta, que nos han acercado mucho más a la historia de Selena Quintanilla. Y agárrate que mañana va a estar. No, no, no. Los mitos y las realidades. Exactamente, porque por ahí te decía que Selena tenía una relación extramarital. El amante doctor. Exactamente, que iba a dejarlo todo hasta la carrera por irse con él. Así que mañana va a estar buenísimo. Buen y buenísimo. Ustedes también, ¿no? Héctor, gracias como siempre por llevarnos a conocer la verdad oculta de los artistas. Gracias. Aquí en Sale el Sol, Selena. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.